En México, hasta el momento, son pocos estados los que han aprobado un permiso por problemas derivados de la menstruación y con el que las trabajadoras puedan ausentarse de sus labores con goce de sueldo. En Colima, desde 2022, se aprobó un permiso para personas menstruantes que tengan síntomas de dismenorrea. Este aplica para trabajadoras del estado y para estudiantes que presenten certificado médico. También en Hidalgo, en 2023 los legisladores aprobaron la licencia menstrual para las mujeres trabajadoras que hayan sido diagnosticadas con dismenorrea, primaria o secundaria, con goce de sueldo de hasta dos días al mes. También deben presentar un certificado expedido por un especialista en ginecología. Desde este año, en Nuevo León, las trabajadoras pueden solicitar una licencia laboral menstrual gracias a la modificación en la ley del servicio civil en caso de enfrentar problemas de salud durante su periodo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, todavía se sigue en la aprobación de un permiso especial. Luego de que el año pasado se aprobara una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.